¡Vamos, José María! ¡Vamos! Estas son las verdaderas, las gordas del Uruguay. Son horribles, che. Son espantosas. De Durazno y Convención llegan ellas. Igual de pasar y de rata porque el fondo no da plata, empeñó el batón de mando. Otra vez pensó en el role que oye candidato y corre más que Ardile festejando. Menem bajan las encuestas de otra cosa, él no habla, dice, subo menos que el cuerpo en la tabla. Rodríguez ha desesperado, hasta boloco, ha convocado cómoda, dice, está en la guía, te llaman. O sea, no rico, tanto chanta, que te espanta. Ajérense, ya me pasé, la nata vale más que Flavia Miller la hora. ¡Vamos! 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 Muy bueno. Son unas gordas y son...